Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver una rutina de orden y limpieza en la cocina detallada. Mi cocina y mi zona de comedor es como la de todo el mundo y se desordena todos los días y mucho. Hoy les he dicho no toquéis nada porque voy a grabar un vídeo de orden y limpieza en la cocina. Lo primero que hice fue activar el robot que pasa por el salón y la cocina y mire la hora que eran las 3 y 26. Ahora vamos a ordenar la mesa de comedor. Esta mesa que ya estaba en la casa cuando nos mudamos son dos encimeras de cocina unidas. Hace casi un metro treinta y es un nido de caos. O sea, aquí se acumula todo y además esta temporada estoy trabajando arriba porque en el sótano no hay mucha luz. Así que se me juntó la hora de la comida con todo lo de trabajar por el medio. Me pongo a recogerlo todo. Había llegado pues algunos productos para colaboraciones, tenía el ordenador, las agendas y demás. Y antes me viste retirar los platos y los mantelillos. Los mantelillos no estaban sucios, los reutilizamos y los platos los puse en el otro lado para luego cargar el lavavajillas. Limpio bien, paso un multiusos y un trapito de microfibra. Coloco todo eso que tenemos por ahí y listo. Ahora me voy a la zona del desayunador donde se acumulan muchísimas miguitas de la tostadora. Nosotros hacemos pan tostado todos los días y eso genera mucha miguita. Ahí me pongo a limpiarlo todo bien. Tampoco tengo mucho cuidado si se cae algo al suelo porque posteriormente va a pasar el robot o lo voy a aspirar a mano. Limpio todo bien, las tablas, todo bien, bien, bien. Y le doy un poquito a la tostadora, aunque tengo que hacerle un día de estos, una limpieza profunda. A lo mejor os lo grabo, decirme si os apetece. Y colojo estas cestitas debajo donde tengo otras cosas. Le doy un repasito a la Thermomix y al mueblecito de las especias. Ese mueblecito era de casa de mis abuelos y me encanta tenerlo. Y ahora me pongo con lo que más se ensucia, que es la placa, la vitro. La limpio con Pink Staff o con Cif, lo que tenga en ese momento. Ahora estoy con Pink Staff. Y cuando ya he actuado un ratito, pues me voy a poner a aclarar. Primero le doy siempre con la rasqueta porque siempre se quedan cositas pegadas. Y luego ya con valleta, hay que tener un poco de paciencia, pasarla varias veces, pero queda perfecta. Vamos dando repasito, ahora un poco de multiusos y vamos al otro lado de la cocina. Aquí me pongo a recoger. Tenía cosas del pedido de Benebono que hacía unos minutos que había llegado y no lo había ordenado. Aquí pasando las avellanas a un tarrito. Y ahí veis todos estos trapitos que los voy utilizando para limpiar. Y luego posteriormente ya los echo a lavar. Aquí muevo la pilea, que le encanta este sitio, para poder limpiar bien el otro lado. Y ya voy a ponerme a cargar el lavavajillas. Siempre hago este orden. La mesa, la zona de desayuno, la placa, cargo el lavavajillas. Y una vez ya lo tengo, lo pongo en marcha y me voy a la zona de fregar. Aquí ya veis, teníamos algunas cosas que habíamos ido fregando. Me pongo a recogerlas. Lo recojo todo bien, quito el escurreplatos y limpio por abajo el escurreplatos. Es un sitio donde siempre se acumula un montón de cositas, miguitas, manchitas. Y me encanta limpiarlo. Y ahora me pongo a limpiar esta sartén. Tengo pocas sartenes, entonces tengo que limpiarlas a mano porque si no, no pongo lavavajillas todos los días. También la fiambrera de la peque del cole. Limpio todo bien, limpio el fregadero, vacío su botellita de agua del cole y ya todo preparado para que pase bien el aspirador. Y cuando termina, yo paso Wash G1, que es la fregona eléctrica de Dyson, que la tengo desde junio. Me gusta mucho, la verdad. Y ya casi lo tenemos todo listo a las 4 de la tarde. Y ya veis cómo queda. Es ese momento de, wow, qué bien, qué limpio, qué ordenado. Aunque mañana volverá a estar todo desordenado. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo domingo en un vídeo nuevo. Gracias.